Ante la temporada de huracanes que se estima que por tercer año consecutivo será activa, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros recomendó a las familias, en especial a las que viven en zonas de riesgo, tener un plan de protección civil para salvaguardar su vida y patrimonio, aunque su impacto también se da en las grandes ciudades. La Comisión Nacional del Agua estimó que la temporada de huracanes, que finalizará el 30 de noviembre, se registrarán entre 16 y 21 ciclones en el Océano Atlántico y entre 14 a 19 en el Pacífico. El pronóstico refiere que entre 4 a 8 eventos podrían ser huracanes de categoría 3 o mayor. México está en una zona geográfica que lo hace ser un país altamente expuesto a estos fenómenos, de modo que cada año debe prepararse para el embate de los ciclones. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, entre los eventos más costosos para las aseguradoras están los huracanes. Cuando la infraestructura pública registra daños, también se afecta de forma indirecta a la población. El seguro es un mecanismo financiero que ayuda a los estados a disponer de recursos con oportunidad para la reactivación en el menor tiempo posible. César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.